Tierra es una película muy especial El caso es que a mí este sabor a tierra me resulta muy agradable Y recuerdo que había escenas dramáticas en la casa Y recuerdo en esa película haber pasado días enteros llorando Porque la escena lo requería Ángela, no llores así, por favor Yo recomendaría las películas de Julio Meden porque es un artista ¡Gracias por ver el video!